Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor Estás que solamente tú Si dejara de sentir tu presencia Y a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Mi amor Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi mundo tú, mi amor Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú Mi vida tú Mi amor Mi amor Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú todo tú y gracias a tú.